Este es mi padre. Se llama Juan y tiene 47 años. Hola, papá. Hola, Eva. Papá, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos. Un hermano y una hermana. ¿Cómo se llaman? Ahora no, Eva. Por favor, papá. Se llaman Paco y Pilar. ¿Cuántos años tiene el tío Paco? Mi hermano Paco tiene ahora 52 años. ¿Está casado? Sí, está casado con María y tienen dos hijos. ¿Y cuántos años tiene tu hermana? Tu tía Pilar tiene 45 años. Y está soltera, no está casada. ¿Cómo se llaman tus padres, los abuelos? Eva, por favor. Tengo trabajo. Vale. Mamá, 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 mamá. Solo una pregunta, por favor. ¿Cómo se llaman tus padres? Tus abuelos se llaman Pepe y Manolita. El abuelo Pepe tiene 76 años y la abuela Manolita 72. ¿Cuántos hijos tienen? Mamá, mamá, ¿cómo se llaman tus hermanos? Mamá, ¿cómo se llaman tus hermanos? Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. ¡Gracias!